Hola que tal amigos y sean bienvenidos a un nuevo video con Tony Hernández Bueno, en esta ocasión voy a mostrarles un nuevo video Pues muy especial más que nada porque ya vieron Fue el video de los muertos Y pues yo me sentí muy contento Claro, rompimos cascarones, rompimos juegos de verdad Nos echamos macetas, cualquier cosa Después cuesta quitarles y poner aquí ese pelo, miren Ese me quedó a mi Bueno, como decía Hubo un convivio en mi escuela Y pues fue espectacular A mi me gustó, claro Lo disfruté demasiado Y pues ahí me di cuenta De que podía retomar todo eso Y hacer un video Y pues, ¿qué creen? Hoy les traigo un video muy especial Así que voy a mostrarles Tipos de cascarones Así que disfruten el video Si les gustó más, olviden darle like, compartir y suscribirse Y pues, a ver qué pasa Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Y a ver Bounce En el primer puesto tenemos a un catrín que es pinche chulo, vato loco Pues, no sé, me sacó de onda porque de repente llegó así Yo soy sexy Pues yo pensé que iba a caminar así O típico, no sé, pinche caminadita y todo Que si no, pues, veanlo con su propio robot Y pues, jueguen ustedes Y va, vamos a verlo Hey, llegó el sensei Fiesta al cien Algo bien Al DJ Every day Every night Bien, bien high Aquí sí hay Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien sucio Tu vato será mi socio Soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, prestas Pa' gustarte y no te cuesta Mejor que ni hagas preguntas Porque no va a haber respuesta Pongo muestra, yo colabo Babilonia está pesado Con helado, sin chapeado Morro Bueno, en el segundo puesto tenemos a un catrín Pues no sé, creo que pensaba que estaba en unos 15 años Porque literal, le estaba baleciendo No estaba haciendo una pasarela Le estaba baleciendo O sea, ¿qué por qué? ¿Qué pasó por tu mente? O sea, no estabas en los 15 años de tu hermana, tu prima O sea, veanlo Ya, no sé, veanlo O sea, no sé O sea, no sé ¡Por basura! ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te merezco! Bueno, en este puesto número 3, tenemos a una muchacha, pues, que no tenía un sucatrín, no tenía su macho alfa al lado de él. ¿Por qué? Porque se quedó en la tumba, no quiso salir en ese momento. Pues, se sintió sad, quería bailar, y pues una persona muy especial, una maestra, por lo que siempre se hace al escaso. Así que ya no reprueben, echen la gana al estudio, ya que yo, no tengo nada. Así que, vamos a ver qué está, vamos a ver su vida hasta de esa muchacha. Puesto 3 La gris se ha preocupado tanto por mí. Algo anda mal. Bueno amigos, en el puesto número 4 ya para terminar, para irnos ya a acabar el video, ya acabó, 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 se fue. No faltaba el chamaquito mego, que se cree bailarín, pinche ahí. No lo sé, tú dime. No faltaba el chamaquito, y pues, nos encontramos al cantín, bailarín. Bueno, no bailas para nada, pero, hace su lucha. Así que hay que ver los juegos de ustedes y díganme ahí en los comentarios que puedo, ¿vale? Y pues, vamos a verlo. Mamá, 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 cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembo a que se bota. Y yo, pues te voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 como el otro. ¡Corre, perra, corre! Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartirlo, activar la campanita, pues para que cuando suba videos, pues le llegue la notificación de que ya es un video, obviamente. Y, pues, recuerden que esto lo hago solamente por hacernos reír y porque, no sé, me hace feliz. Y pues, no olviden suscribirse y gracias por ver el video. Y, pues, no olviden suscribirse y gracias por ver el video. ¡Chau!